Tiene que haber alguno que no está bien parado, pero de todas formas ya abren las compuertas y están en carrera. Gato pasó dominando los primeros 100 metros, tres cuartos de cuerpo, su ventaja, lamento hípico. Afuera para el segundo lugar, a cuerpo y medio, trae Canuín al tercero, al pescuezo en el cuarto. Adelantan a la parte de adentro, Visigodo, Broken Song y también No Rain, No Rainbow. Van ahora acercándose al poste de los 900 metros y sigue dominando Gato pasó por un cuerpo. Ahora para el segundo lugar, No Rain, No Rainbow al pescuezo, lamento hípico afuera en el tercero, a medio cuerpo a uno. En el cuarto lugar adelanta la parte de afuera, Broken Song también, junto con el Monsignor Nugget. Cuando van al poste de los 500 metros, Gato pasó, mantiene cuerpo al frente para el segundo. La lucha es grande, lamento hípico al segundo, al pescuezo nada más. Para el tercer lugar, afuera Broken Song, están faltando 250 metros. J.J. Profet va afuera, pasa al segundo y viene a buscar a quien los 150 finales, a Gato Paso en los 100. Se están emparejando, J.J. Profet a media cabeza al frente. Gato Paso intenta reaccionar, pero casi por el pescuezo, J.J. Profet consigue la victoria. Gato Paso al segundo para el tercero, están luchando No Rain, No Rainbow, también esa lucha Monsignor Nugget y lamento.